Hola queridos amigos colocolinos, sigan esta noticia, el claro penalti para Colo-Colo que no se cobró en el Superclásico, y antes de avisarles de esta situación, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para recibir siempre las noticias publicadas aquí en el canal. Vamos allá. La versión 193 del Superclásico chileno terminó con un opaco y deslucido empate en el Estadio Monumental. Si bien Colo-Colo mantiene su invicto de largos años, nadie en Macul quedó conforme con lo exhibido ante un conjunto azul que solo fue a buscar la igualdad y que no mostró nada en el terreno de juego. El partido estuvo carente de sobresaltos. Pese a que los salvos se aproximaron por momentos, el nivel futbolístico quedó muy al debe. Eso sí, la emoción pudo llegar sobre el final del partido, ya que una clara mano de Jonathan Andía no fue cobrada por el juez Christian Garay, desatando el enojo de un Quinteros que pidió los audios del VAR. Corría el minuto 91 de partido y el cacique intentaba llegar con más ganas que fútbol al arco rival. Así, tras un centro de César Fuentes por el sector derecho, el balón llegó hasta donde estaba Horry Thompson. Sin embargo, antes de que pudiera recibir el niño joya, se interpuso Andía que, con la mano, cubrió y desvió el balón en una clara acción deliberada y en la que el brazo del jugador ampliaba el volumen de su cuerpo, cuestión que fue reclamada por el mismo Thompson, lescano que estaba en el centro del área y la hinchada Alba que estaba de frente a la jugada. En la conferencia de prensa postpartido, el técnico de Colo-Colo mostró su descontento por lo sucedido en aquella polémica jugada. Y para saber qué dijo Quinteros quédate aquí conmigo y te cuento, deja tu like en el vídeo y suscríbete al canal para recibir siempre las novedades que aquí se publican, continuando. De esta manera, señaló que a él se la mostraron y fue mano, fue mano. El árbitro no la ve y la gente del bar. No sé quién está en el bar, habría que averiguar quién está, pedir los odios y ver por qué no la analizaron. Es un penal que te da la posibilidad de un triunfo al final. Sin perjuicio de lo anterior, el DT no tuvo reparos en el arbitraje. Según su punto de vista, el árbitro creo que dirigió bien. Solamente le faltó la amarilla para el arquero, que desde el comienzo del partido hizo tiempo y demoró. Y además le faltó revisar la jugada de mano. En el campo cobró bastante bien, es un paso adelante por todo lo que venía sucediendo. Oye fan, ¿qué te pareció esta situación? ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Gustavo Quinteros? Deja tu opinión en los comentarios, pronto volveré con más novedades. Hasta pronto.